Mi chiquillos, aquí estamos a día 14 de noviembre del año 2021, hemos llegado por fin a la quebrada del Maki, el único Maki que hay. Está Ramón Undurraga ahí, Eduardo José Llano, y Roberto Estaduraga Osa. Y aquí Andrés, Andrés Cheguerriá. Y ahí está el Maki, claro. Y acá está otra Osa de la Oreja de Oso, que sirve otra cosa. 1.900 metros de altura. Claro, 1.900 metros, hemos subido ahí un pequeño agarreo y después el sendero, para bajar y dar la vuelta en U hacia el Salto Poquindo. Vamos ahora para allá al cerro... Claro, al tambor. Próximamente haremos el tambor con la ayuda de Carlos Bravo, que nos estén dando las indicaciones para ir avanzando cada viaje un poco más. Bueno, muchos cariños a todos.